Para entender la historia de los procesos evolutivos y cómo se reflejan en la distribución actual de las especies, el Instituto de Ecología realizará el noveno coloquio estudiantil Filogeografía y Biogeografía, Retos para el Siglo XXI. Viene el doctor John Avice de la Universidad de California, él es el padre de la filogeografía, viene el doctor Brett Riddle de la Universidad de Las Vegas, él tiene muchos trabajos en biogeografía, viene la doctora Ella Vázquez de la Instituto de Ecología de la UNAM. En el marco del coloquio también se llevará a cabo el séptimo concurso de fotografía sobre los ecosistemas mexicanos. Es una tradición este concurso que siempre va pegado al coloquio, en este caso sobre ecosistemas mexicanos, el cual no tiene ningún costo para participar, cualquier estudiante de otras universidades, no necesariamente el INECOL puede participar, puede enviar un máximo número dos fotografías que sean obviamente del autor y que no sean manipuladas por algún Photoshop. Este evento realizado por estudiantes de posgrado del Instituto de Ecología y la Red de Biología Evolutiva se llevará a cabo el 2 y 3 de octubre. Hugo Garizurieta, más noticias. Hugo Garizurieta, más noticias. ails demonios Hugo Garizurieta, más noticias. En los acompte está con el puente, incluso en el marco, en el 않아요 news. Ahora vale saldr Weiter, dale desic開心 en el miedo, pues yo estoyチ coffee riche. Gracias. India. empowering Gracias.